Los primeros pasos en el fútbol lo vienen dando los niños en las categorías menores como la Pollitos y Lecheritos en las canchas sintéticas del Mega Parque de Colfernández. El domingo anterior, con un gran acompañamiento de los padres de familia y allegados, se jugaron las finales simultáneamente. Muchas gracias por estar acá con las divisiones menores, son de los únicos medios de estar presentes acá en las divisiones menores. La verdad pues Gabriel, para nosotros como Escuela de Feliz la verdad que ha sido un balance positivo, como ustedes lo saben nosotros somos una escuela grande aquí en Ocaña, pues ahora tenemos tres equipos en la final, hoy están premiando los Lecheritos y los Pollitos y bueno afortunadamente pues han salido las cosas bien y que el comité ha estado un poco organizado para que salga el campeonato adelante. Por parte de Ocaña Fútbol Club ha sido una participación bastante buena para nosotros este año, hemos superado las expectativas del año anterior, esperar para el próximo año continuar con los procesos que estamos haciendo con todos los niños, con cada una de las escuelas, de los grupos, de los equipos que tengamos nosotros en este momento y los sueños de nosotros es engrandecer cada día más nuestro club. Y lo otro por parte del comité de fútbol, agradecerles a todos ellos sabiendo que es un trabajo bastante fuerte, uno conoce ese tema y ha sido un proceso bastante grande. A David, a Sandra, agradecerles a todos los miembros del comité, agradecerles por ese empeño, por ese trabajo que han hecho y hemos finalizado de una forma muy óptima para el campeonato de categorías menores. Agradecida con ustedes por estar pendientes siempre de los niños. A ver Gabriel, aquí como puede ver en la categoría dientes competencia afortunadamente obtuvimos el tercer puesto, porque ya que el cuarto puesto pues no tenía medalla, los niños se esforzaron y un gran partido, un gran partido. En las otras categorías voy a disputar el primer puesto en la categoría 2005 y en el resto de categorías voy a disputar tercer y cuarto puesto. De parte de nosotros, de la Fundación Independiente, agradecer a la Fundación Credit Servir por este apoyo que da a todas las escuelas. La verdad sí me alegra mucho, me alegra mucho y esperar que sí seguir contando con el apoyo de ellos. Fue una fiesta deportiva la que se vivió en las canchas sintéticas de Colfernández, en la que los padres de familia estuvieron muy atentos en el apoyo y respaldo a cada uno de los pequeños futbolistas.